Bienvenidos, esto es Punto Final Extra. Gracias por acompañarnos junto a mi Clau García, junto a mi Toto Calle Jorge Murriete y junto a mi Cecilio de los Santos, mi Cecilio. Soy Jorge Carlos Mercader. Hablemos de los contrastes en el fútbol mexicano. Time, momentos, Tigres y Cruz Azul para ser específicos. Los Tigres ganaron contundente 5 por 1 al Mazatlán, mientras que Cruz Azul acumula 3 derrotas en los últimos 4 partidos. No es para que nadie se ponga a temblar, pero hay que decir las cosas como son. Caer contra Santos, que apenas anda reacomodándose en el fútbol mexicano y contra Necaxa, que ha tenido un buen torneo. Pero como local, no estaba en el presupuesto, mi Clau. ¿Cómo estás? ¡Guau! ¿Cómo está la fábrica de humo, mi querido Merca? Me encanta estar con ustedes, pero me encanta más cuando hace dos días criticabais, y yo también, a Siboldi por esa crisis en Tigres. Siboldi gana a Mazatlán, con todo el respeto a Mazatlán. Y ya no hay crisis, ya Tigres vuelve a recuperar el vuelo, ya Tigres espectacular. La máquina pierde su tercer juego en la jornada 12, llevamos 12 jornadas. Sigue ahí peleando sin tener bancas, sin tener absolutamente nada de lo que tirar, sin el Toro Fernández, que se nota mucho su ausencia, con un Dita que se autoexpulsa solo. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a este Anselmi? No hay una idea clara. Hay que reajustar mucho, sí, pero no implante. ¿Qué más queréis? El paraguas, Mary Poppins, porque ya empecé a escuchar así como que... Yo ni he hecho a la calle, al segundo, ni tampoco saco paraguas, ni una cosa ni otra. Tranquilidad, Siboldi, tranquilidad, Anselmi. La tabla general a continuación, para que vean que no hay tanta diferencia entre Tigres y Cruz Azul. Un punto, Tocayo. Un punto. Tigres tiene una derrota menos, pero Cruz Azul tiene una victoria más, como lo quieras ver. Por eso están así en la tabla. Sí, Cruz Azul enfrentó un equipo serio, un equipo bien dirigido, un equipo que compacta muy bien sus líneas. Fentani se estudió perfectamente bien el partido, que le tenía que hacer a Cruz Azul, como lo estudió bien Yardine y como lo estudió bien Nacho Ambriz. Pero no me queda duda que Cruz Azul va a estar entre los primeros cuatro y va a ser un serio contendiente al título. Tiene que ajustar algunas piezas a Anselmi, pero yo, por estos descalabros que han sido tres, y sí, tres en los últimos cuatro partidos, pero creo que está a tiempo de recomponer la figura y lo que hizo al principio del torneo le está dando este parque para lo que resta del mismo. ¿Tiene rédito? Sí. ¿No? Me parece a mí. Me parece que sí puede estar en la liguilla porque sí arrancó muy bien el torneo y eso le da para seguir respirando y estar arriba en la tabla. Me parece que puede estar si modifica planes de juego. No puede jugar como viene jugando todo el tiempo con una línea de cinco, ya saben los rivales cómo juega y no modifica. Y eso me parece a mí que pasa por trabajo. Nunca te hace un 4-4-2, por ejemplo, meter dos puntas contra los centrales. ¿Qué dos puntas? Dos centros delanteros. Porque Levi se púlvera. Sí, no hay más. No hay más. Bueno, vos estabas diciendo eso. No hay más. Porque no tiene parque. Entonces digo, tiene que modificar, me parece a mí, ¿no? En ese sentido. Y, este, ¿cómo te digo? Y el atacar siempre por adentro, ¿no? Se cansó el Necaxa de quitarle pelotas por adentro. Juegas con dos carrileros y no vas por afuera. No entiendo la... Todavía no lo... Yo no lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo vas a llegar si no ocupas el ancho de la cancha para atacar? Y los dos goles de Necaxa fueron una pérdida... Jugando en línea. ...muy llamativas cuando en línea, sí. Y sí, y jugando en línea. Hay una de un pelotazo del arquero, Mercader, ¿eh? Y Eric Lira se equivoca en el otro. Eric Lira se equivoca en el otro. Exacto. Ahí les voy a una pregunta que es clave. Porque en este momento yo te había escuchado tocar yo en algún punto final extra que Cruz Azul va a clasificar entre los primeros cuatro. Pienso que sí. ¿Con quién más? ¿Quién los acompaña en esos cuatro? Con el América, con Pachuca y el Toluca. Y Monterrey, que es líder general con 28 puntos. Y Monterrey, perdóname, perdóname. Es que me cruzó el... Monterrey, América, Pachuca y Cruz Azul. Bien. Y Tigres va ahí. ¿Sí? ¿Ahora? Me encanta la seguridad, está bien. Me encanta la seguridad. Es que juega... Es que es tan aburrido. Es más aburrido que chupar un... ¡Lelaco! ¡Lelaco! Por eso se me olvida. Para Merca, el papá del fútbol mexicano es Toluca. ¿Qué me vas a decir, Merca? No lo he declarado aún, pero lo voy a hacer. Los primeros cuatro que van a avanzar en este orden. Monterrey, América... No. Toluca y el resto me va en un cacahuate. ¡Nos vamos! Gracias, a nombre de mi Claudio, a nombre de Vistocabio, a nombre de mi Ceci. ¡Qué lindo! ¡Vamos, papá! Tremendo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube! ¡Suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube!